El recién nacido que falleció en una casa de salud privada de Cuenca, era el primer hijo de una joven pareja, quienes al tratarse de su primogénito, hicieron un esfuerzo y cancelaron 2.700 dólares aproximadamente por el parto por cesárea, sin imaginar que en el camino sucedería una tragedia acompañada de indiferencia. Cuando nace el menor, se les manifiesta que todo está bien, que no hay ningún inconveniente y que al menor solo se les puso oxígeno, porque el tiempo de estar en el vientre de la madre y salir al mundo exterior requería un poco de esa situación. Pero en horas de la noche, más bien al padre se le informa que el menor, por complicaciones posteriores que ha tenido, está siendo entubado. Es cuando empieza la pesadilla. Por los costos, los progenitores solicitaron el traslado inmediato del neonato al hospital José Carrasco Arteaga. Para poder trasladarle al menor, igualmente se le dice, tienen que cancelar absolutamente todos los valores. En ese momento los valores eran de 7.900 dólares y obviamente era un monto que es elevado, ¿no? Entonces no se les permite realizar este traslado. Es ahí cuando acuden a Gustavo Parra, abogado en libre ejercicio. La situación no cambió. No me recibieron los documentos que quería entregarles, ni en recepción, ni en caja, ni en absolutamente nada. Me quedé esperando porque me decían que el gerente estaba en una reunión. En ese transcurso de tiempo, el progenitor me muestra un chat en donde se les direcciona, hace una cooperativa de ahorro y crédito de aquí, de la ciudad de Cuenca, direccionado inclusive con un nombre de la persona, ¿sí? Para que acudan en nombre del hospital o de su gerente y que ahí van a conseguir un crédito para que puedan cancelar. En el transcurso de lo que califica como un hecho condenable, el menor perdió la vida dos días después de su nacimiento. Y aparte de eso, no les permiten retirarle al menor. Según datos de Parra, el miércoles 10 de julio pudieron retirar el cuerpo, posible tras la intervención de la Defensoría Pública. Hablaron con el gerente y pudieron retirar el cuerpo del menor, desde luego y haciéndoles firmar también un documento por un monto bastante menor al que en primera instancia se había solicitado. De no creer, pero sucedió en Cuenca. Un hecho que la defensa, mientras mamá y papá superan la pérdida, busca sentar un precedente. Necesitamos tener acceso a toda la documentación. Una vez que tengamos todo eso, analizaremos y veamos cuál es la mejor reacción. Insistimos, para que se pueda crear un precedente. Y más bien se manejen como debería ser. Es decir, la salud por sobre todas las cosas, el ser humano por sobre el capital. Una historia que si bien ha repercutido a nivel Ecuador, se busca concientizar, pues no sería el único caso. Liliana Llanes, Unción Televisión. Tiempo lo cual tiene que ir a Medellín, Unción Televisión, Unción Televisión. Más bien hasta muchas horas si bien haGAN que llegueuni cultural, Entrate a sus amos. Gracias.